hola hola a todos los suscriptores del canal, acá andamos haciendo una una prueba con el Cossack 550 del amigo PC Pestual que lo pasó, se agradece que lo haya pasado chiquillos, andamos haciendo la prueba con la mira de la Discovery, la 416 x 44, primer plano enfocar chiquillos muy clarita, voy a tirar con los 1813 a 30 y a 60 metros, vamos a ver cómo se comporta esta máquina, muy bonito rifle chiquillos, nada que decir, vamos a ver cómo pega, me he dado con mi colega, a ver lo voy a dejar con estilo bueno te llen a 300 barres chiquillos, yo lo llené a 250, tiene dos cargadores de de 10 postones chiquillos, tiene con dos cargadores de 10, muy lindo rifle, vamos a ver cómo pega y lo voy a dejar con los tiros que está agranda en la cámara vamos a tirar goma grupa, a 30 y después vamos a tirar a 60 está pegando menos, menos chiquillos anda, muy bien nada que sucede vamos a tirar eso solo lleva 30 metros chiquillos no, 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 es descargado completo me cago hay nueve tiros ahí mismo vamos a tirar a 60 a 60 vamos a tirar 30 metros ya vamos a irlo a 60 está viendo donde estaba pegando que siga abajo a ver como pega a 60 vamos a ver y 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 60 metros estaba un una moneda a ver una moneda de 50 pesos se van dos paredes los tafas completos dos se van de al lado de 50 veces aquí los pones estoy tirando recién y amigos aquí bueno hice la prueba para 30 y 60 metros poner cosas 550 usted tiene un cañón de 550 y posible una mira discovery en el plano focal la 416 por 44 muy clarita si yo torreta muy buenas torretas porque está torreter no puede contar el pc vestuario está tirando bueno ya dije a 860 1813 se carga a 300 así que me gustó por pasar un rato que quería probarlo siempre lo veía en la vitrina muy bonito que sigue y pega pega muy bien ya amigos vamos a tirar con el aspectos seón 55 igual está tirando 18 13 a 8 40 tiene dos caracadores de 10 tiros y no vamos a tirar de nuevo a 30 metros y a 60 porque un poco corto de tiempo y andamos poniendo dos rifles bueno ya vieron el vídeo del cosa andamos con la mira discovery segundo plano focal 312 por 42 chiquillos es muy clarita igual así que va a ver cómo anda igual cómo anda esta máquina así que va a ver qué y las 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 y y y y y y y y y vamos a cerrar el grupo vamos a tirar a 60 vamos a tirar a 60 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya chiquillos! Vamos a ver como pegó el efecto a 30 y 60 igual que el Cossack estamos activando el 183 ¡Mira chiquillos! ¡Mira chiquillos! ¡30 metros! ¡Mira a 60! ¡Suscríbete! ¡Mira a 60! va a estar tanto viento ahora chiquillos se levanta un poco viento pero va a estar sacado de caja los rifles hay que pegar muy bien Miren aquí chiquillos, falta para la moneda de 50 pesos completo y estos se fueron, puede haber sido el viento que había harto viento Tampoco anduvo tan mal Ya estamos tirando chiquillos, 30 y 60 metros Ya chiquillos, bueno ahí tiramos con el efectos, el segundo chiquillo, como les dije la mira de segundo plano focal, la Discovery La Discovery dije, 12 x 42 chiquillos, también el precio de pez, esto lo puede encontrar chiquillos Acá se diría anda muy bien chiquillos, 8 x 40 x 18 x 13 Muy bonito rifle, si el Seilever tiene al lado izquierdo chiquillos, Seilever Tiene dos cargadores Viene con dos cargadores chiquillos Ya chiquillos, ahí los bajas con los, bueno ya los vieron ya los dos rifles Me gustaron harto, para que sería chiquillos anda muy bien Anda muy bien para que sería Así que, espero que les haya gustado el video Saludos a mi compita PSP Estuar Al amigo Sura de la Luz ZS Saludos también para el Y suscríbete al canal, activa la campanita chiquillos Y denle me gusta Si quieren que traiga más videos de rifles, comenten ahí Bueno, como todos saben, yo soy cazador, no soy Tanto de estética del rifles Pero Me gusta ganar todos los rifles chiquillos Andan pegando bien Y eso que hay un poco de viento igual Y que saludo a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!